Este es Simba. Bueno, tiene un nombre un poco rimbombante, se llama Simba van der Frickhoff, porque es belga, nació en Belga, es un caballo de deporte, de salto, y tiene ahora cinco años. Ha sido padre ya durante dos temporadas y la verdad que nos está dando unos potros espectaculares. Justo esta madrugada acaba de nacer uno, así que rápidamente nos desplazamos para verlo. Aquí en esta yeguada, cada año vamos siguiendo el abecedario y cada año escogemos una letra para que empiecen los nombres de los potros. Y siempre intentamos que sean nombres de cosas gallegas. Dumbría es un lugar, Eume dos Souto es un río, Villán es un cabo, y así que se note que son caballos criados en Galicia. Nos encontramos en el extremo nororiental de la provincia de Acoruña, junto al pueblo de Hortigueira. Aquí está uno de los centros de actividades ecuestres más importantes de Galicia, regentado por Manuel Vierna. Desde el año 80 tuve vacas de leche hasta el año 2000, y desde el año 2000 hemos empezado con caballos, respetando toda la infraestructura que teníamos en aquel momento. Lo que queremos ser es una empresa de servicios, que es lo único con lo que esto puede salir adelante. Entonces hacemos algo de cría, y después clases, rutas, o sea, todo lo que tiene que ver con la actividad ecuestre. Vivimos en un entorno único, yo creo que ya no queda en toda Galicia ningún sitio, como es el Ortegal. Es prácticamente la única zona de Galicia en que no hay una construcción desorbitada cerca del marco. Y ya no digamos, porque tenemos el río, tenemos la sierra de la Capelada, y tenemos la ría. O sea que en un entorno de prácticamente 20 minutos a caballo alrededor, lo tenemos todo. Nuestro objetivo es justamente conocer los alrededores de esta zona montados a caballo, por eso vamos a buscar a los protagonistas de esta pequeña aventura ecuestre. Buenos días, preciosa. Bueno, esta es Garoa, que es una de nuestras yeguas de escuela. Es una pura raza árabe, y la verdad es buenísima, estamos encantados con ella. Bueno, esta es Furia, que también es buenísima. Ah, toma, esto para ti. Vale, venga, rompe. Así. Estos caballos viven fuera durante todo el año, y tenemos la suerte que, gracias a que esto fue una granja de vacas, tenemos una gestión de prados espectacular, y esto hace que los caballos puedan disfrutar de un pasto fresco todos los días, que es lo que es más sano para su salud física y mental. Que los caballos que están fuera tienen un carácter muchísimo más afable, mucho más cariñoso y mucho más equilibrado. Una vez escogidos los caballos que harán el recorrido, es hora de prepararlos con los utensilios indispensables para poder montarlos. Esto es una granja, porque aunque es un centro ecuestre donde se enseña a montar a caballo y se compite, pero también mantenemos esa esencia de granja, y por ejemplo hay un montón de colegios que vienen de visita, pues a conocer a nuestros burros, a nuestras vacas, a las cabras, que son tremendas, a las gallinas, al pavo real, a las ovejas, lo único que nos falta es un cerdito, necesitamos uno. Aparte de Patricia, también nos acompañará una chica alemana. Una vez todo está a punto, emprendemos el recorrido que durante un kilómetro y por carretera nos permitirá pasar por Ponte de Mera. Hace un día espléndido, con sol, buena visibilidad y nada de viento, así que avanzamos al paso por Entre Casas y Orreos. Estamos en la desembocadura del río Mera y donde empieza la ría de Hortigueira. Aquí podemos ver que viene el río y ya empieza la ría, que es donde vamos a galopar ahí con los caballos. Esta ruta, si no sabes montar y es tu primera vez, vas al paso, vas tranquilo y suele llevar unas tres horas. Si trotamos y galopamos un poquito, unas dos. Todo este recorrido relativamente urbano es para llegar hasta un camino que se adentra en la parte inicial de la gran ría de Hortigueira, una de las zonas húmedas más importantes de Galicia. Ya estamos dentro de la marisma, de la cetaria y esto es una estructura circular que va por encima del agua, se construyó como una presa para que se criase el marisco dentro. Y ahora lo que ha quedado es un camino maravilloso para disfrutar con los caballos y pegarse unas galopadas. Esto, además de ser una zona preciosa, es una zona que es de especial protección de aves porque, claro, esta ría está situada entre la estaca de Bares, que es el punto más al norte de la península ibérica, y el cabo Ortegal, que es la separación entre el mar Cantábrico y el océano Atlántico. Y eso hace que un montón de aves que emigran desde el norte de Europa hasta África, pasen por esta zona y descansen aquí. Además, ahora se está promoviendo el proyecto del Xeoparque, porque las rocas más antiguas del continente europeo están aquí en el Ortegal, y esta zona está dentro de ese proyecto. Además de ser una zona de una vida salvaje espectacular, siempre ves jabalís, corzos, ahora lobos también, y bueno, vida salvaje. Bienvenidos a la ciudad, con mucha gente, mucha gente, mucha gente, muchas casas. Aquí es realmente hermoso, mucha naturaleza, montañas, y es realmente hermoso aquí. Y la diferencia es, creo, la cultura, la cultura de Galicia, aquí es, creo, más relajada para Alemania, porque en Alemania todo es muy caliente, y aquí lo hacemos y funciona, así que es realmente bueno. Aquí podemos ver el peculiar camino por el que tanto Patricia como Xenia están haciendo unas bonitas galopadas. Se trata de un terraplén en torno a un gran espacio de la ría, donde a través de unas compuertas se dejaba entrar y salir el agua de mar a conveniencia. Estaba previsto criar crustáceos, pero la explotación perdió la concesión antes de entrar en funcionamiento, y ahora es un espacio natural. Pues mira, los caballos tienen algo que te hacen sentir bien. O sea, tú te montas en un caballo, además es algo que cuando lo pruebas, pasan dos cosas. Está la gente, que bueno, ni fu ni fa, y luego estamos los que esto es una pasión, es una forma de vida. Te transmiten unas sensaciones, una paz, una calma, que es muy difícil de encontrar de otra manera. Además ellos son súper nobles, muy agradecidos, te enseñan mucho, y bueno, el mundo del caballo para mí es mi vida. Hombre, sin duda lo mejor es galope, es lo más divertido, te sientes como que vuelas, ¿no? Es la sensación más cercana que haya volar. Y bueno, luego nosotros que también hacemos salto, o sea, el sentir toda esa potencia, toda esa fuerza a tu favor, porque realmente los caballos ponen todo eso para que tú lo uses. O sea, tienen esa bondad de dejarnos su fuerza, ¿no?, su agilidad, para usarlo lo que nosotros queramos, y es una sensación increíble. Es volar, realmente es volar. Evidentemente no es necesario cabalgar para venir a este sitio, también se puede hacer el recorrido solo al paso. Lo intentamos hacer adaptable para todo el mundo. Cambia el ritmo al que realizas la ruta. Según el nivel que tengas a caballo, la harás entera al paso, los monitores siempre te explican un poquito cómo montar al caballo, cómo trotar, y luego, oye, si eres un experto, a galopar todo lo que quieras. Aquí no pueden entrar vehículos, por lo que es ideal para realizar un recorrido a pie, en bicicleta o a caballo, como nosotros. Esta ruta es apta para mayores de 12 años. Si tienes experiencia montando, hay niños que ya saben montar, que van a clases y lo pueden hacer siendo un poquito más jóvenes. Pero bueno, si no tienes experiencia, recomendable para mayores de 12 años. Aquí tenemos, que se ve allá al fondo, la Sierra de la Capelada, allí que la veis que tiene encima los molinos de viento, y una de las rutas, la más larga que tenemos, que dura 6 horas, y se para a comer, a hacer un picnic, es subir precisamente a esa montaña, subimos por el lado izquierdo, la atravesamos y bajamos por el derecho. Es espectacular galopar por ahí arriba, y bueno, las vistas, alucinantes. Ves la estaca de bares, Cabo Ortegal, toda la ría, es una ruta espectacular. Una vez regresamos a la Granja de Souto, y antes de despedirnos, Patricia nos quiere enseñar un gran prado que tienen en la montaña. Aquí, al igual que en la granja, los caballos están en total libertad, y en un espacio inmenso, no solo para crecer, sino también para jubilarse. Aparte de las rutas, las calles de equitación, los campamentos, las visitas escolares, en Granja de Souto tenemos la suerte de tener unos prados maravillosos, y esto nos permite ofrecer un servicio de pupilaje, de potros que se pueden crear en libertad, y de caballos retirados, que son caballos que tienen entre 20 y 25 años, que llegan al final de su vida deportiva, y se merecen tener la oportunidad de pasar sus últimos años dignamente, viviendo como se merecen. Y entonces ofrecemos ese servicio, que no es muy conocido en España, pero que tenemos que hacer el esfuerzo de ir concienciando de que estos animales se merecen tener unos últimos años dignos cuando acaban su vida deportiva. Y desde luego, este es el mejor sitio.